vamos a saludar a los presentes a los que se unen de lejos, de cerca estamos físicamente en Santiago de Chile yo me presento Valparaíso Mike yo estoy en Santiago de Chile pero estamos en Chile yo soy María José Chultz soy biblista me he formado en la Universidad de Salamanca en Teología Bíblica y en la Universidad de Deusto y he tenido la oportunidad de pertenecer al equipo de la editorial Verbo Divino que saca adelante junto con la Asociación Bíblica Española la revista Resiña Bíblica que es la que nos ha reunido y nos convoca hoy este número Sexo y Placer en la Biblia tanto Mike que se presentará ahora en un momento y yo hemos sido invitados a compartir con ustedes diferentes investigaciones sobre el tema de el placer y la sexualidad presente en los niños bíblicos por lo cual la idea es que hoy día en un rato no muy largo podamos compartir cada uno poder exponer algunos puntos y rasgos de su estudio y sobre todo como profundizar en estos temas que muchas veces son tabúes y no nos hemos atrevido a enfrentar con todas sus aristas la idea es que hoy día nos centremos en poner la mirada en la forma en que algunos relatos bíblicos que hemos estudiado de forma particular nos muestran digamos acerca de la sexualidad del placer el hedonismo el erotismo y las diferentes manifestaciones de la sexualidad en el ser humano y la forma como el ageógrafo es decir el escritor bíblico expresa manifiesta relata narra esta expresión de las personas desde su perspectiva de fe su perspectiva de relación con Dios entonces hoy día yo quiero presentarles está con nosotros Mike Bantry como bien dijo está en la región de Valparaíso y yo te doy la palabra Mike para que te presentes y si quieres comenzamos mientras la gente se va conectando te presentas y yo vuelvo a retomar la palabra para darle la bienvenida a los que se van sumando en último momento perfecto perfecto gracias María José María José no dijo algo parte de la formación la recibimos en la misma universidad aquí en Chile en Santiago pero hace muchos años atrás hace muchos años después nos perdimos la pista y nos volvimos a ubicar en la factura de este número de revista bíblica bueno habíamos conversado un poco antes también y seguimos trayectorias similares yo estoy yo soy profesor de hebreo bíblico en el Instituto de Israel de Estudios Bíblicos pero mi trabajo bíblico ha sido como muy centrado en los relatos en la traducción y en el análisis narrativo de los textos estudié yo aquello en mi doctorado en la Universidad Católica de Lobaina ya en 2008 y después de eso me he dedicado como a ir explorando diferentes como le llamo yo nudos problemáticos del ser humano el placer la violencia la extranjeridad y y y cosas así porque es allí donde están esos nudos donde tenemos dificultades de lectura y donde se dan así como nudos trabas y entonces me gusta meterme en esos temas controversiales y y este tema yo lo vengo trabajando de diferentes maneras con un interés muy personal sobre todo porque porque en la catequesis cuando yo estaba en el colegio en la catequesis siempre nos presentaron como a un Dios tan serio circunpecto y erático y entonces uno salía al recreo que era el momento más entretenido de la escuela y ahí no estaba Dios digamos porque ahí estaba la pelota estaban los juegos y no no parecía no parecía que hubiera ahí una un un algo sagrado divino y nada después con con el tiempo uno va leyendo eso aparece la culpa cierto y y bueno los relatos empiezan a de pronto a hacer agua esa esa presentación de Dios tan así hierática chuta y uno dice mira de pronto en la Biblia hay otra cosa y claro cuando uno empieza obviamente a leer el texto a revisar la traducción y a investigar uno dice aquí hay un Dios que había sido un poquito cancelado en las traducciones no como traducciones súper pomposa y aquí en hebreo cierto son como cosas muy festivas cierto muy corporales muy sensuales muy eróticas decía la María José antes cuando conversábamos y y eso como que desaparece de la propia iconografía por ejemplo de Jesús cierto como que desapareció también esa esa sensación del Jesús que bebe que come y en el judaísmo ha primado cierto en la mirada del judaísmo o sobre el judaísmo ha primado esta idea de que a Dios no se le representa la imagen y entonces como que no tuviera cuerpo como que no tuviera no tuviera carne digamos pero cuando uno lee los textos cuando uno lee los textos resulta que sí pues Dios tiene cuerpo siente varias emociones fuerte cierto le recorre la ira le recorre el gusto se relaciona desde el placer entonces como así muy fuerte ese golpe digamos de un Dios muy distinto que aparece gracias Mike antes de comenzar a exponer nuestros puntos de vista y sobre todo los enfoques que cada uno abordaba en ese artículo quería darle la bienvenida a los que se han conectado en este último momento pedirle disculpas porque una primera conexión no nos resultó y hemos tenido que ejecutar una conexión de emergencia y recién hay algunos que se están sumando y bueno quería recordarles que siempre tenemos el chat como una posibilidad de plantear preguntas intentaremos recogerlas sobre la marcha y realmente más que comentarios la idea es que en el fondo podamos enfocarnos en los temas en que cada uno de nosotros está abordando yo le proponía a Mike que en este ratito que vamos a estar juntos que va a ser no más de una hora hora y cuarto pudiéramos como más que contarles en detalle qué dijimos cada uno en el artículo en el fondo sabiendo que tal vez no todos han tenido acceso a esto escrito poder exponerles brevemente cuáles han sido como nuestros aportes bien como comentó Mike en el fondo hay miradas que son tradicionales y que de alguna manera han dejado invisibilizadas ciertas expresiones ¿no es cierto? del amor humano del erotismo de la sexualidad de cara a la relación con Dios potenciando otras manifestaciones y yo creo que ambos como investigadores como biblistas hemos coincidido en afrontar la pregunta y hacernos cargo de una cosa que no es fácil hacernos cargo de un tema que como le decía en el inicio muchas veces es tabú y muchas veces genera como cierto morbo por saber detalles que en realidad no aparecen en ningún escrito por ejemplo en mi caso en los evangelios no tenemos muchos elementos sobre la sexualidad de Jesús pero es interesante utilizar nuevos métodos que nos permitan levantar cierta información que no hemos aprovechado yo por eso quería comenzar con Mike ya que él ha trabajado la Biblia Hebrea y antecede al Nuevo Testamento que es lo que me he especializado yo y quería como invitarlo invitarme a que nos pudieras como eso que ya introduciste dijiste mira aquí hay yo he buscado un contraste he visto que hay un contraste entre la imagen de Dios que a mí me aparece la imagen de relación que Dios propone al ser humano con respecto a algunas como ideas hegemónicas que han imperado en las creencias más tradicionales y de qué manera tú presentas en este artículo que se llama el placer en la Biblia Hebrea ese contraste ¿por qué comienzas así tu estudio? que te lleva en el fondo a relevar a poner de forma importante esta imagen que estaba siempre presente pero que tal vez como los cristianos de a pie o los creyentes de a pie o simplemente los lectores comunes no éramos capaces como de atisbar que había una mirada de Dios bastante más profunda y más expansiva con respecto a la sexualidad humana que no habíamos visto ¿por qué caes en ello? ¿por qué entras en ello? sí hay una cosa que es como muy de fondo de mi trabajo teológico y bíblico que es que yo me doy cuenta ya así como en la época escolar digamos que el Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea es como un texto despreciado en el cristianismo ¿no? es como un texto así como mirado como muy de lejos ¿no? no lo entiendo ¿no? que Dios es violento que se yo y y entonces indagando en eso uno se da cuenta que la cosa es compleja porque incluso Agustín ¿cierto? San Agustín tiene unos textos muy fuertes digamos respecto de la incapacidad de amar del pueblo judío ¿no? o sea tal grande es su incapacidad de amar que mataron a Dios digamos ¿no? eso no lo dice así pero sí dice ¿cierto? que esa incapacidad de amar llega como a esos niveles ¿no? y eso después se ha se ha instalado como un elemento como muy hegemónico como decía María José ¿cierto? de la manera en que nos aproximamos a la Biblia una una Biblia que 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 es bonita en el Nuevo Testamento ¿cierto? que nos abre la espiritualidad nos acerca a Dios y un Antiguo Testamento que pareciera ser como un lastre para el cristianismo y yo decía pero escucha esta cosa tan nicotómica no me suena porque yo leía la Biblia el Antiguo Testamento y me parecía que había cosas como como muy curiosas digamos muy maravillosas y entonces me propuse ya muy tempranamente decir recuperar intentar recuperar el Antiguo Testamento como una fuente de construcción de la espiritualidad ¿ya? y de sabiduría lo que lo que significaba ¿cierto? a grandes rasgos significaba eh poder construir una una forma de leerla que no fuera ¿cierto? simplemente decir bueno a Dios hay que hacerle caso tal cual como está representado ahí ¿no? porque Mike ¿sí? perdona que te interrumpa tú a lo largo del artículo y me parece interesante como poder explicar un poco más tú dices que vas a hacer una lectura hedonista ¿no? claro uno escucha la palabra hedonista como en las propuestas de crucero no más un cierto de crucero a los solteros que dicen vamos a tener una fiesta hedonista ¿no? claro como que la palabra de repente nos impacta la encontramos un poco morbosa y incluso había gente que iría pornográfica ¿no? y peyorativa ¿cómo entiendes tú la palabra hedonista en tu artículo? ¿cómo la aplicas en la investigación para leer textos bíblicos? no, claro o sea uno incluso escucha la palabra de pronto incluso en boca de personas muy muy cultas digamos como una como un insulto ¿no? algo peyorativo digamos ¿no? o como bajo allá ¿no? y en realidad la lectura hedonista como yo la presento ahí en el texto pretende decir lo siguiente el horizonte de nuestra vida el horizonte por tanto también de la forma en que leemos la Biblia es la felicidad ¿no? y no el dolor no el sufrimiento no el sacrificio ¿no? sino que la felicidad Dios quiere que el hombre sea feliz digamos y en ese sentido me resulta tan clarificante que cuando se abre la primera página de la Biblia el libro del Génesis ¿no? en el segundo capítulo Dios coloca al ser humano en una situación de goce ¿no? un jardín exuberante lleno de árboles bellos deseables con frutos y la primera palabra que Dios dice es una orden y es un mandato que le dice al ser humano de todos los árboles del jardín debes comer o sea uno entonces uno queda choqueado ¿no? porque uno dice ¿cómo? no es un Dios que viene a restringir a poner un límite antes de todo sino que viene a ofrecer generosamente nutrición placer ¿cierto? disfrute y entonces bueno ese es el horizonte de la felicidad no el horizonte del sacrificio ¿no? el otro de los mandatos es cuidar del jardín y no no esa traducción de someter la naturaleza a la explotación sino que es cuidar del jardín ¿quién ha cuidado a un niño alguna vez? ¿cierto? o un hijo ¿cierto? ¿sabes? perdón que me interrumpa en ese sentido tú dirías que el odenismo no solo está relacionado con el placer sexual porque entiendo que cuando dice abordas el génesis dice o sea Dios espera del hombre que cultive y cuide y que eso sea placentero ¿cómo? o sea como desarrolla tú esa idea de que el odenismo no es solo un placer sexual ni una satisfacción corporal sino que es más amplio ¿no? si te entiendo bien yo yo tengo una cultivo una pequeña huerta aquí en mi casa en esta idea así como de tener como una cierta soberanía alimenticia entonces y trato de enseñarle a mi hijo a cultivar ¿ya? a sembrar ¿cierto? y a esperar qué sé yo y resulta que ¿con qué uno se encuentra en el jardín? uno se encuentra con el olor de la tierra uno se encuentra con texturas distintas uno se encuentra con aromas con colores hermosos uno se encuentra con una una temporalidad que que requiere de espera de calma ¿cierto? de de retraimiento entonces en realidad cuidar un jardín es una experiencia erótica digamos o sea están todos los sentidos involucrados ¿cómo saber si tengo que cosechar algo ¿cierto? pasa por la visión pasa por el tacto pasa por el aroma ¿cierto? o sea realmente a eso a eso voy ¿no? como a como a esa claro y lo sexual bueno es una dimensión por supuesto y fundamental del ser humano y también está involucrado en eso no es solo no es que vamos a hablar de los placeres así no también ¿cierto? hay un mandato ¿no? multiplíquense y poderen la tierra digamos eso eso es un mandato también y de un cierto punto de vista esa esa reproducción no puede hacerse ¿cierto? sin sin placer el placer está al servicio de de eso no solo al servicio digamos como sometido pero es un elemento dentro de ese proceso ¿te gustaría tal vez presentar algún texto como para desarrollar la idea que todos han manifestado y expresado en el artículo porque aquellos que han leído el artículo se van a dar cuenta que Mike utiliza una expresión sobre las prudiciones ¿no? que a mí me parece tremendamente sugerente y que de alguna manera nos amplía el concepto de placer como has agregado también la comprensión del hedonismo ¿no? en esto del cultivo y de la satisfacción de otro tipo de placeres que no se reducen solo a la genitalidad o la sexualidad sino que se amplía a todas las expresiones que tiene el ser humano para hacerse cargo de lo que se le ofrece para gozar de ellos ¿no? entonces ya que tienes un texto lo puedes compartir y te damos un tiempo para que lo desarrolles y lo expliques claro ahora yo quería decir algo en realidad antes de antes de compartir pantalla quería yo mostrar un librito que yo escribí hace ya varios años que es un libro que también publicó la editorial Verbo Divino que es sobre la expresión literaria del placer en la Biblia Hebrea ¿ya? y ahí en ese libro lo que yo hago es abordar muy ampliamente son 550 páginas también y fundamentalmente también el placer erótico sexual ¿no? aquí en este artículo yo elegí otro camino que fue la imagen de Dios porque me di cuenta en esto después de publicar la tesis y ir estudiando que en realidad ahí había constantemente un nudo con la culpa ¿cierto? es que Dios me mira es que Dios me juzga es que Dios no quiere esto etc. entonces fui yo aquí en este artículo como a pegar el hachazo digamos como muy abajo en el tronco y por eso que les quería compartir este texto que es un texto de Miqueas que es bien interesante porque en este texto en este texto hay como una una división acá que uno puede hacer ¿ya? que en esta primera parte es es un hablante un ser humano que se hace preguntas ¿ya? sobre cómo cómo aproximarse a Dios ¿ya? esa palabra ya ya es importante porque aproximarse tiene que ver con el apego ¿ya? uno se acerca a lo que a lo que cree que le va a proporcionar satisfacción placer cuidado ¿cierto? como resguardo protección etc. ¿no? y y es la pregunta que conduce ¿cierto? todo el texto pero fíjense las preguntas que son como las sub-preguntas ¿no? ¿con qué me aproximaré al Señor? y fíjense cómo cómo va inclinándome al Dios de lo alto fíjense el eje el eje vertical ¿no? yo yo estoy abajo Dios de lo alto pero además me inclino ¿no? es como que me corvo ¿no? me encurvo me aproximaré con holocaustos el holocausto es la la quema ¿cierto? de 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 animal digamos ¿no? y entonces el aroma sube y y satisface a Dios pero pero uno no lo consume es el placer para el otro para Dios digamos pero uno renuncia a a comer eso ya no es parte pero pero de todas maneras implica la muerte ¿no? es decir matar cruentamente al animal ¿cierto? y y y bueno elegirlo y y matarlo y quemarlo Dios eh con terneros de un año después la siguiente pregunta ¿agradará al Señor millar de carneros? ¿ya? fíjense cómo ahora la cuestión va como aumentando ¿no? es como más intenso me inclino mato un animal no millar de carneros ¿no? diez mil arroyos de aceite fíjense o sea el sacrificio la imaginaría ¿no? el sacrificio la devastación digamos agrícola eh que implica el imaginario ¿cierto? de de una de una oferta así pero pero al final ofreceré mi primogénito por mi culpa ¿me deshago de mi carne? ya no es una carne de un animal ¿no? sino que es de un hijo ¿ya? que me deshago o del fruto de mi vientre por mi pecado o sea aquí fíjense que está bien interesante el texto porque además combina ¿cierto? una imaginaría masculina con una femenina eh quien está hablando ¿cierto? eh puede puede ser puesto en ambos términos entonces es tremendo porque este 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 increchendo de sacrificio de culpa de dolor de entrega de renuncia para finalmente aproximarse a Dios ¿no? entonces ese es ese es un camino ese es el camino que ha seguido gran parte de de algunas de las religiones jerarquizadas institucionalizadas ¿y qué contesta? ¿cierto? esto eh el autor que escribe esto es el mismo pero pero pone esto en la boca de Dios y dice se te ha contado humano ¿ya? ¿qué es lo bueno lo que el Señor busca de ti y que realices el derecho que ames la lealtad y que humildemente camines con tu Dios o sea es otra vía y esta es la vía hedonista ¿no? esa es la vía de la felicidad es la vía del amor la vía del encuentro ¿ya? eh el el caminar con alguien ¿ya? eh es un camin es un es un ejercicio de horizontalidad de ir al mismo ritmo de ir junto ¿no? eh muy distinto ¿cierto? a la expresión eh superior de de en el texto ¿no? donde es inclinarse abajarse matar romper sacrificar destruir ¿cierto? nada de eso sirve lo que sirve ¿cierto? es esto y esto construye esto construye comunidad ¿no? el derecho es una cuestión que organiza la vida con un principio de justicia la lealtad también es un principio de 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 cuidado mutuo ¿no? y el caminar ya lo decía ¿cierto? es una cosa agradable un ejercicio y un ejercicio hermoso además caminar conversar ¿cierto? yo siempre me he imaginado acá ¿cierto? que es como el profeta se imagina caminando con con Dios en una senda bueno eso es como un como un texto que me da a pie para iniciar después en el artículo como una mirada a otros textos más breves yo te iba a preguntar que en el fondo tú lo que nos estás ofreciendo es una clave de lectura alternativa ¿no? claro en el sentido como de mirar allí donde de repente hemos pasado de largo o sea en este sentido ¿cómo podías como cuál es la connotación que tú nos estás tratando de ofrecer en este mundo? ¿dónde tendríamos que por nosotros poner la mirada a la hora de leer los textos que de alguna manera nos muestran este Dios hedonista ¿no? este Dios que desea el placer del ser humano o sea el gozo la alegría el gozo la alegría la libertad ¿ya? lo que pasa es que en general ¿cómo leemos el Antiguo Testamento? en la tradición en la tradición cristiana estoy hablando de la tradición cristiana ¿no? se lee en función del nuevo ¿no? en el ordo de lectura el Antiguo Testamento siempre se elige en función del nuevo y además con un gran como contraste ¿no? así era antes pero miren qué distinto es ahora ¿cierto? o en función de cumplimiento ¿no? esto se anunció y ahora se cumple entonces siempre es jerárquico siempre es como antiguo y nuevo etcétera y entonces yo trato de cambiar la clave es decir a ver pero ¿dónde está la imagen de Dios más genuina que nosotros podemos encontrar en la vida? y yo digo está en el Génesis está en el libro del Génesis cuando el lector abre un libro ¿qué es lo que se encuentra? con la introducción un libro académico ¿no? bueno aquí vamos a hacer tal cosa cuando uno abre una novela ¿con qué se encuentra? con un conflicto con los personajes con la presentación cuando uno toma una partitura musical ¿con qué es lo primero que uno se encuentra? con la armadura ¿cierto? ¿en qué clave está esto? ¿cuáles son las notas principales? etcétera bueno el Génesis es eso es sobre todo los primeros capítulos es mostrar cuál es la imagen fundamental de Dios a los cuales los sabios creen que es una imagen liberadora una imagen potente fuerte y ese es un Dios que ofrece ¿cierto? todo de sí generosamente para que el ser humano viva libre viva en reconocimiento viva gozando etcétera y entonces ¿qué digo yo? eso es como el líquido de contraste que a uno le ponen en la vena para sacar la radiografía o para la no sé la resonancia magnética entonces uno uno dice ya ese es el Dios ese es el Dios del judaísmo fundamental y entonces uno después va leyendo los otros textos ¿no? y dice bueno a ver lo contrasto en este texto ¿está Dios representado así? ¿o hay un una deformación? ¿no? hay un Dios que está presentado como un juez severo etcétera y entonces la pregunta es no la pregunta no es sacar este texto ¿no? sino que más bien voy a sino que más bien decir ¿qué está queriendo decir este texto en específico cuando me presenta una imagen de Dios deformada? entonces ¿qué es lo que hago yo? deformada ¿cierto? digo las consecuencias de mostrar o de o de pensar o de sentir esta deformación de Dios son tal y tal normalmente esa deformación es violencia es degradación social es sumisión del otro etcétera ¿no? entonces yo digo bueno los textos entonces hay que leerlos críticamente en ese sentido críticamente significa ¿cierto? es que que yo no dé por sentado que cada representación de Dios que hay en la Biblia hebrea significa someterse a esa representación sino que el lector puede contestarla puede decirle a ver señor digo a ver señor texto ¿no? a mí no me parece tan claro esto ¿y por qué no me parece tan claro? bueno porque usted lo dijo antes aquí en el libro del Génesis ¿dónde está ese Dios generoso en este otro relato? ¿ya? de pronto esa generosidad igual aparece ¿no? o ese egoísmo del humano igual aparece también y que esa es mi clave de lectura ¿ya? ese es como mi inicio lo fundamental está al inicio en el íncipit como decían los medievales muy bien tú también ya a lo largo de todo el artículo que recomendamos a los que se han sumado ahora al final que se han agregado nuevos participantes evidentemente que les recomendamos leer el estudio de Mike sobre el placer en la Biblia hebrea tú también te refieres haces alusión a ciertos textos que plasman en sus narraciones situaciones de connotación sexual tú haces como un estudio también de aquellos relatos bíblicos de la Biblia hebrea que presentan imágenes de connotación sexual situaciones de violencia sexual situaciones digamos de adulto de poder a las mujeres y de alguna manera en el fondo tú dices bueno también hay una manera de leer ese texto que aquí por mucho que desde la perspectiva creyente los consideramos todos palabras de Dios palabras sagradas la verdad que es lo sagrado que se rescata de esos textos que a veces son como alarmantes son escandalosos porque te relatan a un rey David no es cierto que manda a raptar a una mujer que está casada y prácticamente tiene una relación que en el caso de Mike él se fijó en aquellos relatos que tienen esta connotación sexual tú que comentas sobre el modo en que hay que leerlo el modo en que se puede de alguna manera interpretar esos textos yo parto de la base que los textos bíblicos representan situaciones de ambigüedad situaciones de ambigüedad ¿qué significa eso? donde el ser humano es representado en sus conflictos muy bien bueno Mike con lo que ya nos has contado me queda preguntarte por una última punto que tú abordas en el artículo y que invito a todos a leer y a revisar más detalles porque ciertamente es muy interesante y va a ampliar lo que ya Mike hoy día nos ha expuesto tú al final de tu artículo trabajas sobre ciertamente imágenes que las diferentes narraciones bíblicas proyectan con respecto a violencia sexual o en el fondo abuso y ciertamente una connotación que a ratos para el leyente el creyente digamos o el cristiano de a pie surgen ciertas impresiones como un poco fuertes ¿no? sabemos una historia de David que es el famoso rey David del que se pone casi como por modelo y de dónde vendrá ¿no es cierto? la descendencia de Jesús ¿no? y este linaje y resulta que este hombre al ver a una mujer hermosa por la ventana la manda a raptar ¿no? o sea tú ¿qué nos puedes comentar sobre estos relatos que presentan imágenes muy fuertes incluso para tiempos modernos yo me imagino que por el tiempo antiguo también ¿por qué están ahí? ¿por qué se sostienen? ¿por qué se mantienen? ¿en qué sentido podemos encontrar ahí que hay un mensaje con autoridad digamos de palabra de Dios o con autoridad bíblica? encuentro que la pregunta es súper súper completa súper interesante porque en primer lugar tú mencionas claro un personaje como David y y lo asocias con preguntas ¿cierto? al tema de personajes como modelo lo mismo que uno ve con otros personajes con Abraham ¿cierto? etcétera no, pues no son modelos son personajes ¿no? o sea no son modelos heroicos digamos son personajes que tienen ambigüedades y el lector tiene que ser eso es lo muy interesante si el lector se despierta con una o sea frente al texto ¿no? se plantea de manera más crítica de manera más ambigua entonces el lector puede ver cuáles son los conflictos que está viviendo ese personaje ¿ya? y que y si esos conflictos ¿cierto? colocan en juego cuestiones más profundas del ser humano cuestiones éticas y cuestiones antropológicas en el caso por ejemplo de 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 David ¿cierto? y de y de y varios otros personajes Paul Bochamp por ejemplo ha mostrado que que de pronto tienen que ver como una ilustración del decálogo ¿no? o sea que que en el fondo cuando se da una ruptura dentro del cumplimiento del decálogo se empieza a producir un espirando donde se producen todas las rupturas ¿ya? entonces en el caso de David y Betzabé ¿cierto? está involucrado en el fondo no solo su su la falta que él comete como rey ¿cierto? al dejar a su ejército lejano ¿cierto? al no estar leyendo la Torah como dice que tiene que ser el rey ideal de Israel ¿cierto? sino que en realidad está mirando por la ventana que una mujer la trae y eso implica adulterio ¿cierto? o sea al someterla a ella al adulterio ¿cierto? el engaño la mentira finalmente el asesinato ¿cierto? o sea como que se rompe es como la unidad se rompe una cosa y todo empieza a una cascada de ¿cómo se llama? de destrucción digamos de integridad del ser humano ¿ya? entonces ya no son modelos hay ahí cosas más profundas y lo otro es que es que yo digo en un librito que el narrador es como un guía entonces lleva al lector a mirar cómo son los conflictos humanos y la palabra de Dios no está allí en el texto la palabra de Dios tú dijiste otra palabra rescata la palabra de Dios viene a rescatar algo que a mí me pasa con el texto y por tanto recién se puede volver efectiva cuando yo con otros y con otras reflexiono sobre esa palabra sobre ese texto y sobre lo que a mí me pasa ¿ya? Humberto Giannini dice eso esa es la conversación la conversación es poder darle forma verbal a algo que necesita ser rescatado de la interioridad y eso que es rescatado de la interioridad puede ser por ejemplo sentir rechazo frente a un personaje que hace algo que a mí me parece que no es correcto y entonces de alguna manera tú lo que nos estás proponiendo es que no nos fiemos con la lectura literal y que no la atribuyamos si te entiendo bien a todos los textos bíblicos y a todos los personajes que están en los relatos claro la condición de modelo y la condición de voz de moralidad ¿no? Exactamente porque exactamente porque si no la única posición de lectura que uno toma con lo que tú dices ¿cierto? o sea con lo que tú criticas ¿cierto? es que el lector se somete y no porque el lector está frente a un texto frente a frente y por tanto conversa con el texto y lo más lo más valioso ocurre después del acto de lectura hay un ¿cómo se llama? una tira de Liniers que yo siempre ocupo ¿ya? que dice que cuando cuando tú cierras el libro ahí empieza lo más interesante ¿no? que es lo que te provocó la lectura ¿no? claro y eso puede ser no es que me provocó una cosa superficial un gustillo sino que que incluso puede dar para para un psicoanálisis digamos ¿no? para una conversación más profunda para rescatar cosas que ¿qué te parece que esa lectura que tienen estos relatos muchas veces tiene carácter también de denuncia o sea no solo hay que buscar como el sentido religioso ciertamente de la historia que se nos plantea que es como un poco lo que forzamos cuando leemos la Biblia a veces forzamos ¿pero qué quiere decir de Dios? es que a veces no dice nada sobre Dios y simplemente está denunciando algo de la época ¿no? o sea ¿cómo cómo lo entiendes tú? no claro cuando cuando viene después del texto que tú citabas de o mejor todavía hay un texto en Daniel en el libro de Daniel viene una historia que se llama la historia de Bel y el dragón ¿no? que es una historia que yo cito ahí como muy muy de pasada que que tiene que ver con el placer perverso del del de los sacerdotes ¿no? es una historia donde los sacerdotes tienen un un ídolo entonces el pueblo tiene que ir a dejarle comida al en en la cámara y por abajo cuando ya no queda gente en en el ofrecimiento se abre una compuerta y vienen los sacerdotes a robarse la comida que le han depositado al ídolo y darse los tremendos banquetes en el subterráneo ¿no? y entonces Daniel dice ah no esta cuestión no esto no me lo creo entonces desparrama arena harina no me acuerdo qué es lo que es ¿cierto? y entonces muestra que claro que alguien abre la compuerta y aparecen todas las huellas ¿no? entonces es una denuncia o sea es una denuncia de la religión jerárquica utilizada para el placer y la glotonería ¿cierto? de los jerarcas digamos y bueno y bueno entonces yo leo ese relato y claro me aparece algo que yo puedo también identificar en mi propia historia o identificar en mi propia en mi propia cultura digamos ¿no? la propia realidad la propia realidad pero entonces la palabra viene a ser efectiva eficiente la literatura cuando cuando la pongo en marcha en la realidad digamos porque ahí es cuando yo tengo aquí es donde tengo que transformar eso la vida ¿no? no, no, no ya en el texto claro ciertamente y con esto yo no voy a vamos cerrando esta primera parte yo me imagino que una forma que tú nos intentas transmitir es entender que ese Dios que desea el placer el goce y en el fondo la felicidad la plenitud del ser humano con el uso de todas sus facultades y el aprovechamiento de todo lo que se le ofrece ¿no es cierto? para su disfrute digamos evidentemente que claro lo confrontan con estos relatos que tienen esta violencia sexual o esta connotación ¿no es cierto? de abuso contra la mujer contra la mujer como un objeto ¿no? exacto y evidentemente ¿cómo conjuga esas dos miradas? o esas dos formas de plasmarse el relato bíblico porque Paul Beauchamp de nuevo Paul Beauchamp dice que el camino que la Biblia propone a sus lectores que propone a sus creyentes no oculta la violencia ¿no? sino que la expone porque el camino de libertad este camino hedonista digamos requiere enfrentarla requiere mirarla de frente requiere ponerle nombre requiere trabajarla requiere identificarla y por tanto poder transformarla entonces una religión que se presenta a sí misma como carente de violencia como la solución es una religión falsa cuando el cristianismo se presenta como una religión que superó la violencia ¿no? y que Jesús nunca la ejerció y que y que es todo digamos la plenitud y el reino etcétera es falso es una religión falsa que arriesga en realidad de estar ejerciendo la violencia de manera muy oculta muy subterránea pero muy potente como los terremotos ¿no? mientras más bondos son más más energía están desencadenando entonces eso ¿no? o sea y ahí es donde se vuelve más modélico ¿no? o sea cuando se te denuncia ¿no es cierto? una forma de mal uso de la religión y del culto entiendo que lo lees como para la actualidad y bueno en qué caso en tu situación y en tu contexto claro puede replicar modelos semejantes en el tiempo de vida exacto exacto un poco estructuralista mi mirada ¿no? es como este esqueleto bueno este esqueleto está presente allá acá y hay que verlo muy bien muy bien bueno muchas gracias no y a mí me gustó me gustó mucho leer tu artículo ¿ya? me alegro porque porque me parece una mirada ¿cómo decir? tratar de explorar indagar en un lugar que es muy gris muy oscuro ¿ya? la sensualidad de Jesús el erotismo de Jesús como que que como ustedes dicen ahí en el artículo tú dices en el artículo no tiene no hay datos así como muy claros ¿no? entonces hay que encontrar una manera de que esos datos emerjan y entonces esa me pareció muy interesante como que al principio dije yo oye sí 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 está muy interesante oye para darle un poco de contacto a la gente que si no no tenía acceso a la revista como explicar un poco que el artículo que yo escribo con un compañero que es un sacerdote de pueblo que tenemos hemos trabajado juntos muchas veces se llama José Manuel Hernández Carracedo y juntos elaboramos o investigamos a partir de la pregunta por la sexualidad en Jesús ¿sí? lo que tú comentabas Mike bueno la mirada que nosotros plasmamos en el artículo lo que tiene por decir una manera original o un paso nuevo con respecto a lo que ya se ha trabajado evidentemente era tratar de no quedarnos como conformes con eso que literalmente sale a la vista digamos como información sobre la forma de Jesús de relacionarse sexualmente en los evangelios sino tratar de indagar lo que queda como entre líneas y que de alguna manera una lectura simplista literal o que busca no es cierto solo la pregunta por la fe no iba a levantar dicha información entonces lo que primero escogimos fue como un método que nos permitiera de alguna manera indagar cómo se interpreta la forma en que Jesús se relaciona con los demás con mujeres con varones con familia su celibato o no celibato su forma ciertamente de vincularse incluso desde sus expresiones corporales claro para entender los silencios sobre sus relaciones o ciertamente la poca información que se da en los relatos acerca de esas expresiones corporales es que nos metimos a estudiar de alguna manera un método de exegesis sociológico o sea antropología cultural ¿perdón? antropología cultural antropología cultural ciertamente lo que trata es de antes de estudiar a Jesús digamos y su forma de desempeñarse de desenvolverse socialmente estudiar el mundo social en el que Jesús se desenvuelve ¿qué significa eso? de alguna manera tratar de comprender fueran como las categorías de alguna manera los valores éticos las coordenadas sociales que se valoraban en la época de modo de poder indagar en el texto bíblico en el fondo aquellas cosas que podían ser semejantes a los valores de la sociedad del Mediterráneo en el siglo I de aquellas cosas que Jesús era prácticamente original o discordante con eso entonces en el fondo una vez que uno explora ese mundo social del Mediterráneo en el siglo I evidentemente que indaga en la importancia del valor del honor en que el varón tiene toda la autoridad y en el fondo lo importante del varón es que se respete su reputación social y por tanto que las mujeres son un objeto en razón de que o abodebuenzan al varón con el que están vinculadas o bien en el fondo añaden una honorabilidad al varón ¿no es cierto? ya sea el esposo el dueño el patrón el marido entonces estas categorías que aprendimos ¿no es cierto? investigando sobre la sociedad del siglo I nos permitió mirar que en realidad Jesús tiene cosas que realmente están en conformidad con la sociedad y otras cosas que distan ¿no? de esas formas de relacionarse y ahí es donde aflora en esa originalidad es donde aflora digamos como aspectos singulares de su forma de desenvolverse de convivir de relacionarse incluso de cómo administra digamos su efectividad porque claro uno hoy día dice que la hemorroisa se puso a sus rodillas ¿no? o se puso de rodillas a sus pies y uno lo imagina reclinándose pero en realidad una hemorroisa que está enferma hace 12 años que por la religión judía es calificada como impura que no puede tocar a nadie porque esto se considera que va a contaminar a quien toque con su impureza y por tanto va a romper la relación con Dios que el otro entre comillas cuida el hecho que Jesús se deje tocar por ella y busque dice quien me tocó y busque quien lo toca digamos y se relacione con ella y después efectivamente se produzca el milagro de alguna manera de esa sanación integral de la mujer uno entiende que en realidad ese vínculo esa conexión ese trato ese tocarse rompió con todas las categorías rompió con todos los valores de la época los religiosos los sociales ciertamente los políticos también entonces solo teniendo como contraste la mirada la óptica de la sociedad del Mediterráneo podemos en el fondo destacar que es lo que Jesús dice de forma distinta y eso significa que ya yo no estoy tan preocupada ya de lo que literariamente en el fondo dice el texto sino que lo que socialmente aflora del texto eso es como lo original de la investigación que hemos aplicado y así como una pregunta metodológica porque ¿cómo explicarías tú a los lectores y lectoras de la revista incluso pienso que la revista la leen también estudiantes de Biblia las facultades de teología ¿cierto? ¿cómo explicarías tú la diferencia de esta perspectiva que tú adoptaste sobre el entorno social de Jesús respecto de las típicas aproximaciones ya digámoslo así más de passé como se dice en francés no así como ya más obsoleta del contexto histórico como lo hacía el método histórico crítico ¿cuál es la diferencia entre esas dos perspectivas? yo te diría que no sé a ver efectivamente entre el concilio Vaticano II y la década de los 80 se ha aplicado el método histórico crítico como una aproximación a los relatos bíblicos que tratan de indagar como el contexto en el que surge el texto ¿no? y ciertamente como el ojo está puesto o el énfasis está puesto en el proceso de elaboración o composición del relato entonces ¿cuál habría sido la palabra más original? ¿qué habría sido redaccional que habría añadido el autor? ¿qué interpretación teológica le agrega digamos a un hecho que probablemente Jesús realizó en vida ¿no? o a una actitud que tenían los discípulos de Jesús en el siglo I como le interpreta el autor en realidad donde se pone el ojo en el método histórico crítico ciertamente es en ese proceso de elaboración y tratar de levantar la información que es histórica de la información que es como interpretación teológica posterior ¿no? en ese proceso que es como desmenuzar un pollo al final esta parte sí esta parte no esto se agrega esto no el caso de los estudios como contextuales o sociológicos desde donde yo lo hago o desde que se ha venido haciendo desde la década de los 80 no es que arrasen y descarten el método histórico crítico yo diría que en el fondo ponen un énfasis más allá del texto intentan en el fondo con herramientas metodológicas de ciencias humanas ciencias sociales como la psicología la antropología cultural como tú comentaste la sociología la arqueología la historia ¿no? con las herramientas de esas ciencias en el fondo estudiar los relatos bíblicos como objeto de estudio y en ese objeto de estudio que es el relato bíblico tratar de indagar en el fondo qué aspectos como que secuelan en el relato que podrían permitirme comprender el mundo social en el que está al que está respondiendo el texto es como interesante porque porque Jesús ahí es visto como bueno u otros personajes se parece un poco a lo que a lo que veo yo en el análisis narrativo ¿no? son performáticos o sea están ejecutando un rol en la sociedad claro y entonces y ese rol obviamente lo supera digamos ¿no? el varón mediterráneo obviamente claro el varón mediterráneo es un personaje y Jesús como singular personaje tiene rasgos que son del rol y rasgos que son propios digamos que me parece interesante lo que ustedes hicieron ahí en ese claro en el fondo no es que el método sociológico no es cuando te separe de lo narrativo sino que lo que intenta es como indagar en las concesiones del lenguaje o las convenciones del lenguaje que en realidad el discernitario de ese evangelio entendía pero que yo dos mil años después me es difícil entender es como decirte mira yo quiero estudiar saqueo pero en realidad no tengo idea desde Santiago de Chile como es un psicomoro y no tengo idea que es un publicano ¿no? y no sé en el fondo cuál es la connotación social de ser publicano ¿no? y cuál es en el fondo el efecto social que un publicano tenía en una sociedad donde se sobrevivía con lo mínimo y donde el cobro del impuesto del publicano podía de alguna manera matar de hambre a una familia entonces claro ¿qué hace esta perspectiva? estudia de qué manera en el fondo los publicanos que tenían ese rol no como personaje en la Biblia sino que que tenían ese rol en la sociedad judía súbdita del imperio romano qué rol tenían digamos a la hora de cobrar un impuesto y guardarse una parte en su bolsillo qué rol cumplen y en el fondo qué fama tienen en la sociedad solo cuando entendemos en el fondo el rol del publicano entendemos por qué la gente se escandaliza que Jesús coma con ellos entonces para valorar el acto o el gesto de Jesús claro no estamos preguntando si es histórico o no es histórico el gesto lo que estamos valorando en el fondo es qué pasaba que un hombre que tenía como el reconocimiento de Jesús de que en el fondo había multitudes que lo seguían entrar a la casa de una persona que sabíamos que en esa sociedad estaba de alguna manera no estigmatizada pero etiquetada como un tipo que mataba de hambre por de alguna manera si cobraba un impuesto muy alto porque por qué decimos que mataba de hambre porque de alguna manera en el fondo los pobres si no lograban pagar todo el impuesto el patrón o el dueño de casa o el pater familia podía hacer que esas familias todos los hijos si sean esclavos entonces claro lo que quería comentar de eso además cierto es que que ese texto es leído probablemente en voz alta digamos es un texto proclamado leído por tanto hay una audiencia que ya no es la audiencia de los personajes del texto digamos sino que es la audiencia de la narrativa digamos y ahí es la audiencia de la narrativa pero ciertamente es la audiencia del autor con el destinatario al que originalmente le escriben ¿en qué sentido? es que claro si escribe a Mateo si escribe a Luca o si escribe no sé el autor de la carta de Pedro evidentemente que él no está esperando que su relato sea palabra de Dios dos mil años después sino que le está escribiendo a una comunidad a la que quiere responder a una pregunta vital y por lo tanto va a escribir en el lenguaje en que el destinatario primero o directo va a entender y ahí hay concesiones ahí hay convenciones ahí hay en el fondo es como en Chile yo sé que esto va a salir fuera de Chile pero en Chile tenemos un periódico que se llama La Cuarta y que sus titulares están escritos en tan buen chileno que solo los buenos chilenos lo entendemos porque está lleno de modismo ¿no es cierto? entonces esos modismos son una clave que el que está situado en Chile lo entiende eso mismo ocurre con el rato bíblico y que los estudios sociológicos lo que hacen o lo que nos ayudan es en el fondo a entender el contexto de ese lenguaje que no hay en Chile y cuál es el verdadero sentido de esa palabra ¿no? entonces por tanto tiempo se entendió lo cierto lo de la aguja el camello que entra por el ojo de una aguja y todos buscando cómo era posible que un camello entrara bastó que la arqueología y la antropología y yo qué sé la historia y la literatura clásica nos dijera que en realidad las puertas árabes de la época se llamaban puertas de aguja y eran achuradas para que los camellos se vaciaran de cosas ¿no? entonces ahí entiendes por qué qué sentido tiene entonces el método me permite leer en el personaje Jesús que tiene un anclaje histórico pero que está volcado como personaje en el relato en el fondo qué es lo novedoso de él con respecto a la sociedad y qué hallaron ustedes ahí porque ahí yo en el artículo veo cosas que ustedes ponen ahí el dominio de sí o sea cómo un varón mediterráneo tiene que cumplir con unos parámetros que significa cierta contención emocional afectiva sexual o sea qué hallaron ustedes así pero cuáles son las perlas digamos que nos vamos a encontrar o que los lectores y las lectores se van a encontrar la perla que nos vamos a encontrar bueno lo que nos vamos a encontrar ciertamente o sea uno quisiera yo sé que el que nos oye el que está del otro lado viendo el video o esta grabación o audiencia claro quisiera que uno hubiera encontrado como cosas así morbosas ¿no? entretenidas en realidad lo que encontramos son cosas que están a la vista pero que no sabíamos apreciar e interpretar bien y por ejemplo me ignombra el tema del autocontrol ¿no? o sea sabemos que los varones eran como el prototipo que tenía que conservar la reputación el honor de su familia y ciertamente de su linaje ¿no? o sea y cómo se ganaba su honor bueno se ganaba siendo un hombre bueno correcto cumpliendo ciertas virtudes y dentro de esas virtudes era el autocontrol el dominio de sí ¿qué entendemos por autocontrol el dominio de sí? de que en el fondo no se exasere ¿no? que tenga coraje que de alguna manera no se le vea o sea se le permitía al varón de la época ir con prostituta pero no que se digamos acostara o tuviera relaciones sensuales con cualquiera o con otra mujer casada digamos que fuera esposa de otro varón con reputación o sea habían de alguna manera etiquetas sociales que hacían que una persona fuera un varón fuera respetable o no lo fuera entonces en el caso de Jesús la verdad es que cuando los evangelios nos muestran ciertas formas en que él se desenvuelve lo que nos está mostrando es que Jesús rompe con los cánones de honorabilidad que se pedían en la época y entonces la verdad es que hizo muchas cosas poco honorables como de alguna manera dejarse rodear por prostituta el segundo paso comer no es cierto no es cierto que hay o algún evangelio dice bueno que es un comilón es un borracho entonces oye es que la verdad es que los maestros estudiando un poco más la idea del maestro del filósofo del que tenía discípulos no acostumbraba a sentarse ni con sus discípulos porque su honorabilidad podía verse perjudicada con los comensales que llegaban a su mesa entonces el maestro se sentaba con más maestros de su misma etiqueta digamos nobleza o aristocracia a un nivel social no se iba a juntar con discípulos que sabían menos que y mientras que en Jesús claro siempre hemos visto que come banquetes boda que va a comer en la casa a los amigos que se sienta con mujeres que se sienta con estos publicanos considerados estafadores y pecadores entonces claro vemos a un hombre que en realidad cuando leemos el evangelio uno dice bueno sí que rico comía se juntaba con los amigos claro que ahí ya está transgrediendo una norma que hace ver una persona muy que va contra lo que se esperaba de un personaje noble eso es como eso implica eso implica como un desafío porque aquí a propósito de lo que decíamos antes del modelo Jesús modelo mira cómo lo hace pero pero hay una cosa que me parece interesante lo que tú decís es que en realidad eso que está haciendo Jesús es una herramienta de transformación es un antimodero al final de cuentas porque está diciendo está diciendo este parámetro social debe ser transformado o sea no no podemos es una denuncia es una denuncia pero además una transformación porque está está haciendo y por qué o sea esa es mi pregunta mi siguiente pregunta por qué es mejor sentarse con los publicanos que sentarse con los maestros iguales cuál es el horizonte que tiene esa acción a ver desde la perspectiva de lo que estudiamos en el fondo vemos a Jesús como un varón que de alguna manera rompe con estas categorías de honorabilidad y como dices tú logra o su performance su gesto su actitud contraria a lo esperado de alguna manera está instalando un medio de transformación social ¿en qué sentido? en que el solo hecho de hacerlo el solo hecho de hacerlo está de alguna manera mostrando modelando haciendo un espejo de una posibilidad de un modo de vida alternativo que de alguna manera si estamos pensando en una sociedad que este es un dato que se aporta con los estudios sociológicos de la época o sea una sociedad que tiene el 75% de la población en un estado de sobrevivencia o sea por debajo de los canones de pobreza y que son solo el 15% y entre ese 15% un grupo muy marginal el que disfruta digamos de los privilegios de tener honorabilidad de ser noble de ser varón con poder ¿no? cuando viene otro hombre y ciertamente no era de la pobreza que uno se imagina porque José tenía un oficio y era carpintero probablemente es una situación no vamos a hablar de las categorías sociales pero de cierta situación un poco mejor que la sobrevivencia y hace el gesto digamos de rebajarse a comer con todos los demás porque decimos que es una transformación social porque está haciendo un gesto con el 75% de la población entonces si el 75% de la población valora que es posible que los de arriba con los que de abajo convivan compartan dialoguen y estén sentados en la misma mesa evidentemente que el ejercicio que falta no es que los pobres accedan a la mesa sino que los ricos que tienen mesa abren las puertas para que los pobres accedan a esa mesa entonces el modelo es para ambos lados una cosa es decir a los pobres de que ellos no están excluidos ni ante Dios ni debieron estarlo en la sociedad y menos en la sociedad que Jesús como Hijo de Dios quiere construir y le está diciendo a los ricos de que existe otra posibilidad y otro modo de vida y que en realidad esa categoría de honor y de reputación o sea solo es para ellos pero también les perjudica a ellos porque el día que la pierden y que se pierden muy fácilmente pasan a este gran grupo de pobres entonces la transformación en el fondo pasa por modelar cómo hacerlo en ese modelarlo revelar un nuevo orden en esta sociedad y ofrecer un nuevo horizonte de vida un nuevo sentido de vida en las relaciones sociales que luego sea utópico te lo concedo pero el hecho de poder hacerlo y que hayan personas que lo concreten lo manifiesten en la vida es porque es posible entonces esa como alternativa de sociedad es la espera que interesante porque tú mencionaste la palabra utopía yo no sé si es tan utopía no lo quiero decir así como porque sea realizable al contrario la utopía de pronto es como ya una una especie de como de administración de algo pero es un mito cuando yo digo utopía para que se entienda bien en el fondo es un horizonte de sentido es una meta lograr si es algo que vas construyendo a eso me refiero claro pero el texto como tal yo lo leo como narratólogo es como es como más que una utopía para mí o sea no lo niego sino que estoy diciendo como lo veo yo ¿cierto? es como un mito que me motiva a dar la lucha claro aunque aunque yo sepa que voy a estar derrotado por eso digo que no puede ser una utopía o sea es como lo que es como el motor de la acción hoy día por ejemplo y eso es como a eso me refiero como mito político así como como que yo cuando ocupo la palabra utopía no lo planteo como algo no realizable lo planteo como un proyecto un proyecto que está en ciernes que está siempre en proceso porque no todos lo viven ciertamente pero en el fondo el hecho que Jesús lo modele y lo viva es como el siguiente paso es ya una cosa era la comida que sus discípulos comían con él pero el siguiente paso es el tema del trato con las mujeres o sea que venga un hombre que se muestra y se plantea a los demás como un rabí como un rabino que sabe que tiene sabiduría que interpreta la ley que lee que le siguen que tiene seguidores o sea se habla de un hombre que se instaló generando una respetabilidad digamos que estaba que estaba al nivel de los más grandes y ese mismo que proyecta una imagen de hombre honorable y respetable se vincula o se le vincule se relacione con prostituta salve a una adúltera se vaya a sentar a la mesa de las hermanas de su amigo y que son su amiga y se deje atender por ella que esté en la comida en la casa de un amigo tremendamente respetable que era un tal Simón y entra la mujer a tocarlo y a tocarlo con una serie de expresiones que todos sabemos que para la época era tremendamente sexualizado o sea que tú llores que te rames el perfume que con tu cabello que era como la expresión de mayor sensualidad de una mujer secaran los pies de Jesús o sea evidentemente que para los que estaban con Jesús en ese momento y que fue así tal cual el hecho ya habían erotizado el gesto de la mujer y Jesús revierte eso y dice oye tranquilo atrás que esta mujer va a ser un modelo de servicio de ahora en adelante porque es la que más amado la que más se le ha perdonado y más amado o sea le quita absolutamente esa mirada como erótica ¿no? de objeto sexual que todos los comensales le habían atribuido a esta mujer ¿no? y Jesús en el fondo le impone otra lectura al suceso claro es como el libro de Ruth ahí también yo lo cito en el artículo muy rápido es como que sobre las mujeres mohavitas pesa un estereotipo ¿no? un estigma un estigma de sexualización ¿no? y entonces por eso que cuando a Ruth se la presentan a vos le dicen le dicen es Ruth viene de Moab es mohavita entonces es mohavita entonces como que le dicen está disponible para ti ¿no? y lo interesante del libro por ejemplo en ese punto ¿cierto? es como Ruth logra imponerse ¿cierto? como una mujer que logra navegar entre esos estereotipos ¿no? entonces como que como que va como en límite pero va siempre transformándolo claro porque tampoco se trata de que en el fondo venga Jesús y sea tan radicalmente distinto que uno dice ¿y usted es un extraterrestre? no de alguna manera que eso es un hombre de su época porque hay ciertas cosas patriarcales en las que él estaba imbuido no porque la sostuviera o no la sostuviera sino porque es hijo de su época ¿no? pero aún en esas cosas en las que él está en esa sociedad en la que él está imbuido ese tipo de como dices navega bajo esas categorías es en ese navegar es donde él va de alguna manera reflejando un modo de pensar y una experta en sentido Jesús es como entonces como es un varón mediterráneo extraño digamos un poco raro dice Moxmes podríamos decir que por su conducta propone una conducta que es bastante marginal en el sentido de que no es de gusto de lo popular porque no es popular lo que Jesús propone piensa que en el fondo cuando los discípulos cuando pasa el tema de los eunucos ¿sí? y Jesús dice bueno que los eunucos son para el cielo ¿no? que hay eunucos para el cielo claro previo a ese gran relato hay una nueva versión de cómo Jesús entiende el matrimonio que los discípulos en el mismo relato como personaje no entiende ¿de qué va esto? de que en el fondo cuando le preguntan sobre esto de repudiar a la mujer la ley de Moisés ¿se podía repudiar a la mujer? claro Jesús dice sí, sí, sí se podía repudiar a la mujer pero ahora cuando tú entres en matrimonio en el fondo vas a ser uno y vas a formar una casa nueva con tu mujer y con en el fondo tú con tu mujer y la mujer contigo ¿pero por qué insiste en esta casa nueva en este ser uno? porque ¿qué ocurría en la época? de nuevo desde los estudios sociológicos ¿qué sabemos? de que en el fondo el hijo del patriarca se llevaba a su novia a su mujer a casa y pasaba esa mujer a atender a toda la casa del marido y en el fondo no estaba en iguales condiciones que las hermanas del marido no estaba en iguales condiciones que su suegra y ciertamente no estaba en iguales condiciones que su padre perdón que su suero y que su marido ¿no? entonces cuando dice Jesús lo que le está diciendo no es algo a la mujer se lo está diciendo a los hombres le está diciendo oye tú forma una casa con ella donde los dos sean pares es ahí hay ciertamente la revelación de un valor totalmente antipaternal que es como construye tu propia casa porque ella es una contigo entonces el gran tema no es el divorcio en el fondo dice no que mira dijo que no lo que pasa es que antes se divorciaban porque a uno le quedaban mal la lenteja ¿entendís? y te podían echar de la casa porque le hiciste mal la cama ¿no? y no había motivo te decían bastaba tres veces que te hicieran te he hecho y te ibas ¿no? y él en el fondo lo que rompe es esa dinámica de abuso por la mujer y le exige al varón que se sentía dueño de esta nueva potestad de este nuevo bien mueble digamos que pasaba a ser su mujer le pasa a decir que no que no es de su potestad sino que son una sola cosa entonces de alguna manera está reivindicando ¿y qué dicen los apóstoles sobre esta enseñanza? en el fondo mejor no casarse o sea es que no entendieron nada claro o sea ahí los apóstoles como personajes del relato representan la sociedad claro porque en el fondo Jesús le dice bueno hay un privilegio que hay que cuestionar digamos claro y entonces ah bueno si no tenemos privilegio ¿para qué? entonces no quiero entonces eso apóstoles representan la voz de la sociedad masculina que te dice es que no quiero perder mi privilegio de que mi mujer esté subordinada y sea la que limpie mi casa y atienda a mi madre esa mirada de Jesús se repite con las familias se repite con los niños con la mujer con el matrimonio con su propia mamá como que habla harto de la familia pero su su construcción familiar es como tú dices bien sui generis digamos respecto de la época respecto de la familia mediterránea digamos entonces yo tengo una pregunta ¿cómo cómo 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 pasamos de de una propuesta de ejercer el poder en este en este lugar familiar transformado ¿ya? ¿cómo pasamos progresivamente a un Jesús que funda ¿ya? simbólicamente porque la cosa viene de antes pero que pero que se transforma como en el fundador de una familia patriarcal digamos en occidente o sea hoy día la esto que tú estabas contando de 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 cómo era la familia grecorromana es como es como ha seguido siendo la familia durante siglos digamos incluso cierto ahora alimentado simbólicamente por por esta idea de sagrada familia ¿no? yo me acuerdo cuando era adolescente que nos mostraban así como en el colegio los maristas nos ponían así como como modelo de María y ponían una imagen así como de María lavando los pañales lavando platos que claro la mostraban así como 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 súper concreta pero pero así como sumisa como súper estereotipada digamos yo creo o sea y eso ya yo no lo trabajo en el artículo en el detalle pero entiendo hacia donde me preguntas eso ¿no? o sea evidentemente evidentemente que en este estudio vemos a un Jesús que transgrede las normas de la época y luego lo que hemos visto que sea como reproducido en los seguidores de Jesús no es igual o no es tan tajante evidentemente eso también lo hemos plasmado en los mismos textos o sea vemos que en el fondo hubo hubo textos más originarios digamos más cercanos a la realidad donde las mujeres estaban a la una con Jesús las mujeres eran discípulas la misma madre de Jesús está ahí como coordinando y llevando no sé como la comunidad tenemos como de alguna manera vemos que hay un ímpetu por mostrar que las mujeres estaban a la una y a la una con los apóstoles y que incluso Jesús pone a Marataya María como modelo de apóstoles y dice bueno ¿qué pasó después? que hoy día estamos de nuevo en una lucha las mujeres con respecto a la iglesia con respecto a nuestro lugar nuestra función de nuestro rol y yo te diría que el inicio tal vez no de todo pero que uno de los factores que pudo haber afectado ciertamente fue en esta espiritualización de la Virgen María y la espiritualización de su condición de virgen cuando en realidad el tema de la virginidad no quiero decir que no es importante porque es parte de un dogma pero que en realidad desde la propuesta de los evangelios la virginidad no es el tema el tema es ciertamente como ella tampoco es que se someta a la voluntad de Dios sino que es como ella como mujer discerniente pregunta ¿cómo va a ser esto? y además celebra que el Dios en el que ella cree y en el que se convertirá posiblemente está manifestado en el Magnífico y cuando uno ve el Magnífico ve que hay una mujer que canta que celebra que evoca la acción de Dios en la historia y en ella y ella pasa a ser modelo pero no de virginidad es que eso no lo veo en ninguna parte o de extrema pureza es lo que más se resalta sino que simplemente de una mujer que acoge en el fondo a Dios en su vida y que en su humillación digamos que no tiene que ver con subordinarse sino que en el fondo en entender que el deseo de Dios es lo que ella también nos desea que es la exaltación de lo humilde que es el reino de la misericordia suceda en la historia y en la sociedad entonces nosotros estamos una virgen silenciosa cuando en realidad ha sido una virgen tremendamente hablante ¿no? y a propósito de la virginidad porque por ahí también ustedes lo tocan en el artículo a propósito de Jesús y su y su soltería y en el fondo para 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 muchas mujeres en el siglo I o siglo I o siglo II el monacato la castidad era una forma justamente de sustraerse del control masculino digamos hay un libro así muy famoso que se llama castidad como autonomía o sea bueno ese espacio familiar es el espacio de sumisión bueno yo me surge y como me salgo no por el ideal de pureza o sea la virginidad no está no estaría motivada por el ideal de pureza por una aversión al sexo ¿no? para tocar el tema que nos convoca sino como protección de sí protección autonomía sí y era 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 virginidad de ahí bueno de ahí todos los vequinatos y todos esos los beateríos digamos bueno y entendemos también que ciertamente la historia de las mártires ¿no? de las primeras mártires que tienen un sustrato histórico y otras cosas son ya novelescas digamos como tequila es una audacia ¿no es cierto? o sea vemos una audacia claro de romper digamos con las epítetas de la época ¿no? bueno con respecto a Jesús y con eso yo creo ya lo vamos terminando que se nos pase el horario nosotros trabajamos con el tema de la soltería más que la virginidad porque en realidad yo estaba ahí no puedo dar testimonio de que hizo en su tiempo libre digamos pero queriendo creer digamos que en realidad en la medida en que va tomando conciencia su misión profética y que en realidad no hay ningún dato que nos pueda confirmar y por lo tanto tampoco desestimar no podemos decir nada con respecto a la forma a las pulsiones sexuales de Jesús pero sí podemos decir con respecto a que en el fondo vivió su erotismo entendiendo el erotismo como lo que tú entendías es el erotismo en el fondo como el goce de toda la sensibilidad que los afectos sanos te permiten tener en el sentido de fondo no es el placer por el placer sino que en el fondo es el gozo de alcanzar o llevar a cabo una vida en plenitud y de eso a Jesús no lo podemos cuestionar de que en el fondo se relacionó con las mujeres en plenitud se relacionó con los apóstoles en plenitud reveló una forma de ser varón que superó el establecimiento digamos de la época y ciertamente en el fondo propone en este estadio como de soltería que miramos nosotros y que estudiamos claro para la época en el ambiente judío estaba super mal por lo tanto él ya de alguna manera estaba rompiendo con esos cánones ¿por qué? porque estaba cortando el linaje de su padre o sea para los judíos incluso hoy día para los judíos ultra-ertodoxos es tremendamente importante el preservar digamos el nombre de la casa ¿no? o el linaje el tema de procrear entonces claro que Jesús como judío hombre judío en su época rompa con esa tradición y con esa expectativa ¿no es cierto? tan importante en su contexto ya evoca digamos habla de que hay una opción pero el tema no tiene que ver con no al sexo porque finalmente el sexo no es solo genitalidad o sea la sexualidad son todas nuestras expresiones corporales buenas o malas digamos que nos conectan con el otro que nos conectan con nosotros mismos y que nos conectan con lo que existe y en ese sentido Jesús o sea vemos a un hombre que estaba ciertamente en profundo vínculo con las mujeres con las que en teoría socialmente no debería estar estaba en profundo vínculo con en el fondo sus amigos ciertamente cercanos con sus discípulos con sus apóstoles y aunque haya tenido una vida que tal vez se nos intenta decir o recrear como ascética tampoco es que fuera el primero porque existían los aseños los cumranitas que de alguna manera ya practicaban ciertas vías ascetismo por una opción y en el caso de Jesús da la impresión de que el ascetismo en Jesús no es la falta de afecto o el separarse del mundo es más es relacionarse con todos los de allá afuera desde una forma distinta y nueva que planifica en el fondo la sexualidad porque la vida es con libertad porque no se deja por lo que está instalado interesante eso también a propósito del diálogo que sosteníamos al inicio de este contraste con el judaísmo que en realidad Jesús su celibato por decir así surge también dentro de la tradición judía no es necesario poner a Jesús por afuera y en contraste con el judaísmo sino que era un judío marginal un campesino judío que tomó una opción que tomó una opción pero que esa opción era también puede ser entendida dentro del judaísmo absolutamente lo que pasa es que de alguna manera nosotros como que espiritualizamos todo y yo creo que más que espiritualizarlo hay que entenderlo como reflejo de una opción digamos que quiere revelar un modo de vida que lleva a plenitud el ser hombre el ser hombre como con toda su capacidad el ser humano y que libremente opta incluso por planificar las cosas Jesús no es que haya sido una seta que no se dejó tocar o sea se dejó tocar por las mujeres se las escaron se sentaron a comer con él y eso ya fue tremendamente transgresor y de alguna manera habla de su libertad con su sexualidad y con su corporalidad exacto y yo creo que es lo que hay que resaltar hoy día digamos en vez de en el fondo buscar la forma como de simácula digamos claro porque hay que porque hay que asociar el simácula o la pureza de María por la virginidad en realidad por qué no asociar una vida desplegada en todo su erotismo entendiendo el erotismo como dijimos al principio como el disfrute y el goce digamos de que lo que la vida te ofrece para ti y tú de tu vida y la de los demás por qué no entenderlo en Jesús que lo vivió plenamente es el erotismo es el hedonismo es como a eso es sacarse el lastre del castigo de la culpa del miedo sobre todo del miedo ante Dios como que eso es fundamental que Dios en el fondo como decías tú bien desde el origen en el Génesis que vas a ser nuestro marco de referencia para leer todo lo más entender en el fondo que en la relación con Dios el placer no es algo más sino que es lo que Dios quiere para uno yo creo que desde la perspectiva de Jesús también ahora tenemos que reentender también lo que entendemos por placer de todas maneras bueno señor ha sido un gusto como siempre a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido bueno pero normal pero normal hemos salido adelante y les agradecemos a todos que nos vean se hayan conectado y que luego no hayan vuelto a ver a través del video va a ser el diferido y les agradecemos te agradezco a ti también Mike por tu tiempo y les agradezco a ustedes también a la revista que la pudieron encontrar en la página web de la historial Verbo Divino y ya nos estaremos viendo muchas gracias nos estamos chao buenas noches buenas tardes buenos días